Hoy analizamos en profundidad la caja gaming de Sharkoon, la Sharkoon TG5. En el depaso de esta TG5 vamos en el orden de lo bueno, lo malo y detalles que debes saber de esta caja de Sharkoon. Y como en cualquier review de gabinete, todo se reduce al diseño. Siento mucho tener que hablar de otras marcas dentro de una review de Sharkoon, pero esto es un hecho. NZXT sentó las bases de las cajas modernas, un diseño minimalista con un frontal totalmente limpio y lleno de ventilación, ganando espacio al quitar los huecos para montar los casi extintos lectores de CDs, y tapando y aislando partes menos vistosas de la caja como pueden ser la fuente de alimentación y discos duros. En este caso, Sharkoon es otra más que adopta este concepto que reinventó NZXT y lo lleva muy bien. Sharkoon nos presenta dos paneles completos de cristal templado, tanto en la parte frontal como lateral. Y empezando con la ventilación, tenemos cuatro ventiladores incluidos. En la parte frontal, salta a la vista el triple ventilador, cada uno de 12 centímetros. En este caso, Sharkoon me lo envió de color rojo estos ventiladores, pero tenemos varios colores para elegir a nuestro antojo. Y quizás el más recomendable sería optar por la versión RDGB de la misma. En la parte trasera encontramos el último ventilador añadido de esta serie que ayudará a expulsar el aire caliente del interior de la caja. Por la parte frontal, teóricamente, el aire es absorbido por ambos laterales del mismo, que a su vez hace de filtro antipolvo. Y como es lógico, esto hace que no tenga el mejor flujo de aire, pero es suficiente para crear un mínimo flujo para que el aire fluya dentro de la propia caja. Y esto no queda aquí, ya que en la parte superior tenemos capacidad para poder montar hasta tres ventiladores más de 12 centímetros cada uno. O incluso poder montar una refrigeración líquida de doble radiador sin ningún tipo de problema. Y en esta parte superior tenemos un filtro antipolvo magnético que hará que, en el caso de no instalar ningún tipo de ventilador, en esta parte, el polvo no entre por la parte superior. Cerrada ya el tema de la ventilación, esta caja tiene un tamaño bastante compacto, siendo muy familiar a la NZXT S340. En esta no vamos a tener problemas de montar tarjetas gráficas de gran tamaño o incluso un SLI o Crossfire. Las placas bases que podemos montar dentro van desde formato o tamaño ATX hasta Mini y TX. Como últimos detalles a repasar, bueno, en la parte superior tenemos todas las conexiones típicas, incluyendo dos USB 2.0, dos USB 3.0, botón de encendido y un pequeño botón que hará el de reinicio, además de la conexión de audio y micrófono. Y ahora entramos en el terreno de la parte más negativa de esta caja, el almacenamiento. En el inicio hablaba del diseño de NZXT. Una de las cosas que debemos de saber es que cuando heredamos un diseño de caja, vamos a heredar todos sus puntos fuertes y también los puntos negativos de la misma. En este caso le toca al almacenamiento. En esta misma caja podemos montar con relativa libertad los discos duros o SSD de la manera que queramos, pero son bastante limitados. En este caso estamos limitados a dos bahías exclusivas para discos duros de 3.5 pulgadas y cuatro de tipo SSD o de 2.5 pulgadas de tamaño. En general esto no es malo, ya que de manera común, la mayoría de usuarios de PC tienen una combinación de SSD más disco duro o incluso un simple SSD o disco duro, por lo que esto no lo vería como una carencia del diseño. En el caso que necesitemos más espacio para instalar más SSDs o discos duros en esta caja o otros gabinetes del mismo estilo, entendiendo estilo como diseño, vamos a tener que pensar en buscar algo más grande o con una distribución del espacio algo diferente. Por último, otra cosa a valorar o detalles que deberíamos conocer es la calidad de los materiales. En cuanto a construcción se ve robusta y el cristal templado le queda fenomenal, pero una vez abrimos la caja, el metal se ve algo endeble o barato, que quizás no transmite la calidad o acabados que podríamos esperar con el precio que tiene actualmente. Y como digo, esto es un detalle que deberíamos conocer. Yo normalmente no le doy mucha importancia, ya que una vez montado, no va a repercutir en nada el tipo de material empleado, pero quizás cuando estamos montando nuestro propio ordenador por primera vez en esta caja, la sensación del metal empleado no nos transmite la calidad que debería. ¡Gracias! Este ordenador con Ryzen y demás, y la verdad que es una caja que me ha gustado bastante, es bastante compacta, no ocupa tanto como por ejemplo otras cajas que he tenido, como la Bitfenix y demás, o como otra que montaré de aquí nada. Y la verdad que en parte de lo compacto que es, me ha gustado bastante. ¿Es una caja que yo directamente recomiende? La verdad es que sí, pero con algunos matices. Primero de todo, el precio. El precio actual en España son 79€. Quizás por 79€ podríamos irnos a otras opciones, quizá mejores, quizá peores, pero creo que está en un precio bastante aceptable. Quizás si la encontramos por un precio algo más bajo en el mercado, sería lo ideal. Sobre todo la versión RGB, porque ya sabéis que yo soy algo maniático con los colores, con el setup y demás, y en color rojo, pues a mí no es mi devoción el color rojo en un setup. Entonces, por ejemplo, yo recomendaría muchísimo la versión RGB. Pero aquí tenemos algunos problemas de stock, de precios y demás. Que, bueno, quizás hacen que nos vayamos a comprar otras cajas. Por otra parte, en cuanto a construcción, experiencia para montar un ordenador aquí dentro y demás. La verdad es que está muy bien, es decir, es una experiencia estándar, por así decirlo. No es ni muy fácil, ni muy difícil. No hay ninguna complicación. Es como montar una NZXT, ya que como he dicho en el análisis, bebe directamente de ese diseño de NZXT, de esa S340, como prácticamente casi todas las cajas del mercado de hoy en día. Casi todos los gabinetes de hoy en día, pues tienen este tipo de diseño, como el de NZXT. Así que prácticamente montar una caja NZXT, una de las nuevas Corsair o una, no lo sé, o una Sharkoon como esta, es prácticamente la misma experiencia. Cambiando tres o cuatro matices de calidad de materiales o alguna facilidad de velcros o algo así, la verdad es que es prácticamente la misma experiencia. Y como he dicho en el análisis, el único problema que podríamos tener es en cuanto a incluir más discos duros. La capacidad de añadir almacenamiento en este tipo de cajas, este tipo de diseños tan compactos que esconden tan bien la fuente de alimentación y demás. Y que son bastante pequeñitas estas cajas, aunque quepa una placa base estándar, una placa base ATX. La verdad es que se queda bastante corto en almacenamiento y si además añadimos una fuente de alimentación de un alto bataje que son un poquito más alargadas y añadimos unos cables de estos customizados que son más largos de lo normal. Estas cajas se nos quedan algo cortas en cuanto a almacenamiento para estirar tanto cable, para guardar tanto cable, para guardar tanto disco duro. Si nos queda algo corto y es la única crítica que tenemos, pero no es una crítica exclusiva a errores que tenga Sharkoon, sino que es digamos el diseño base del que bebe prácticamente hoy en día todas las marcas con ese diseño tan tan parecido a las NZXT, como ya he dicho en el vídeo. En definitiva, es una caja que realmente si te gusta su diseño, te gusta esta estética así como dos cristales, que el frontal es así de plastiquilla aunque parece cristal, pues no te vas a equivocar. Es decir, no es una mala caja, no es fea, si elegís la versión RGB no os vais a equivocar. Evidentemente, quizás tenemos en el mercado otras opciones muy parecidas, con el mismo montaje, con prácticamente la misma calidad de componentes, un poquito más barato. En cuanto a componentes digo, calidad de materiales de la propia caja. Pero poco más chicos, yo soy Gabriel de Moesme Spain, espero que te haya gustado este análisis, la conclusión final y demás. Os dejo toda la información aquí abajo en la caja de descripción, muy importante seguirme en Instagram, en Twitter y demás redes sociales. Y nos vemos en más vídeos. ¡Gracias!